María Asunción Aramburu Zabala no dudó en escribir el prólogo del libro privilegiada por elección de Ivón Díaz de Sandy, el cual se presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Phil, porque los testimonios de cómo se vence la adversidad siempre son dignos de compartirse, principalmente si perteneces al género femenino, se destacó en la presentación de este ejemplar. La empresaria mexicana, considerada como una de las mujeres más influyentes de México y miembro del consejo de las empresas más prestigiadas de nuestro país accedió a platicar con Organización Editorial Mexicana, WM, sobre cómo emprender y lograr el éxito con los desafíos que esto implica. Libros como este son una gran fuente de inspiración para que otras mujeres quieran emprender, y simplemente para realizarse o cumplir su sueño, nos invita a nunca darnos por vencidas en nuestro camino no importa qué tan duro sea, todo pueden lograr. María Asunción señaló que con gusto hizo el texto introductorio de la autora y empresaria Tapatía, quien se dedica al negocio de la moda, porque se trata de una tema universal de La mujer mexicana que nos hace ser mejores, no importa los obstáculos que tengas en el camino, te recomendamos que tienen en común la romería de Zapopan y la música reggae. Recordó que Ivonne tiene un programa en que apoya a otras mujeres, este libro no solo se quedó en una lección de vida y palabras sino en una academia en donde enseña a las mujeres un camino que ya probó para compartir su vivencia. Al respecto, la empresaria quien ha demostrado que no teme a los poderosos y defiende por lo que trabaja, expresó a pregunta expresa que si escribiría un libro sobre su filosofía de vida, el tiempo a veces es escaso, en algún momento encontraré el tiempo para hacerlo, indicó para después hablar del éxito. No hay una sola receta pero si hay cosas que infaliblemente funcionan, el trabajo duro, la determinación y como mujer, romper paradigmas porque la sociedad nos dice que no podemos y hay que demostrar nuestra fuerza y coraje. Finalmente, soy una persona que me autoenseño y lo que hago es que cuando me interesa un tema, desde ciclismo y negocios busco esos libros porque el conocimiento es el que te abre las puertas para todo, expresó María Asunción que entre sus pasiones tiene la fotografía, el contacto con la naturaleza y hacer ejercicio. Finalmente, la mujer de ojos verdes expresó que sus deseos para el próximo año, son paz, seguridad y prosperidad para todos.